2 3 5 6 6 8 8 8 8 9 9 ¡Qué imbécil! ¿Cómo lo dijiste? ¡Perdón, probador! ¡Perdón! ¡Te amo! ¡No sabía! ¡Perdón! ¡Pero por qué imbéciles! ¿Qué dice que me... ¿Te devise a la rama o a la mente que me sirva? ¡No! ¡Pero toma! ¡Como ahora voy a hacer el 10 de diciembre al probador! ¡No puedo decirles esa palabra! ¡Perdón, probador! ¡Perdón, probador! ¡Qué imbécil! ¡Descarga cuando se anticipa la... ¡Perdón, probador! ¡Perdón, probador! ¡Perdón, probador! ¡Y Brasil! ¡Me pareció la segunda!